Baja presión que va a ir desplazándose desde el noroeste, desde la península Baja California hasta Nuevo León y Tamaulipas y en donde por supuesto van a dejar ahora temperaturas bajas, ambiente frío y en algunos lugares la posibilidad de lluvia. En cambio, las condiciones para la ciudad son distintas, la temperatura llega por lo menos a los 27 grados bajo un cielo soleado, hay escasa nubosidad y todo se mantiene en calma al menos para Guadalajara hablando de este viernes por la noche 13 grados en la temperatura y el cielo va a registrar solo escasa nubosidad, nada más recuerde que por las noches regresa el ambiente moderadamente frío a la ciudad, es lo único que tiene que tomar en cuenta y recordar que el día de mañana temprano la temperatura será cerca pues de forma similar dejando un ambiente frío de entre 8 y 9 grados y eso se repite para el próximo domingo, 9 a 27 grados promedio para el lunes, martes 28 grados en la máxima esperando que en los tres días siguientes las condiciones permanezcan similares hablando de temperaturas e incluso condiciones de cielo, se comparten las temperaturas elevadas para la zona centro de la República Mexicana, para Jalisco, las altas temperaturas en las zonas del Pacífico, 18 grados la temperatura máxima o la mínima entre los 17 y 18 grados para Puerto Vallarta esperando que la máxima logre tocar temperaturas cálidas por la tarde, el domingo para Puerto Vallarta 18 a 28 grados, para la siguiente semana es muy posible que las temperaturas estén tocando los 29 o 30 grados así que hablamos de un comienzo de la siguiente semana que ya sería más o menos la mitad del mes de enero, todavía registrando temperaturas que dejan ambiente caluroso para este puerto. En Ciudad Guzmán por lo pronto la situación es distinta, mañana de los 9 a los 25 grados esperando que la jornada termine de forma similar para este viernes, mañana, domingo, lunes no hay lluvias, se reportan nada más temperaturas bajas al amanecer de hoy por ejemplo, mañana también a los 6 grados llegando a los 7, domingo y lunes en las primeras horas del día y en los tres casos, viernes, sábado, domingo y hasta lunes máximas de entre los 25 y 26 grados, pronóstico que se repite para Lagos de Moreno, aunque acá el ambiente es frío más temprano, entre los 6 y 7 grados en las primeras horas del día llegando al día de mañana por la tarde a los 25 grados como máxima. Hasta aquí es la información del pronóstico del tiempo, les recuerdo que ya es posible que puedan apreciar este cambio en la fase lunar que es el segundo del año y que es en esta ocasión luna llena. Hasta aquí es la información entre hoy, mañana, sábado y los próximos días. Esta noche el cálculo es de 13 grados en la temperatura en las últimas horas de la jornada mientras que lo que quede del fin de semana, hablando del domingo e incluso el inicio de la siguiente, se esperan condiciones de tiempo estable, cielo con escasa nubosidad y promedio temperaturas de 27 a 28 grados con mínimas de entre los 9 y 10 grados, sin esperar alguna advertencia o señalamientos de lluvia al menos no a corto plazo. En las playas, por supuesto, del Pacífico, hablando de Puerto Vallarta en particular, mañana las temperaturas de entre los 17 y 28 grados y es un pronóstico similar al que tenemos la tarde del día de hoy en donde todo se mantiene en calma, el viento incluso es muy ligero y las condiciones de tiempo estable con escasa nubosidad tanto hoy como mañana por la noche. Ya para el domingo, sin cambios importantes, la temperatura vuelve a registrar, se espera al menos 18 a 28 grados marcando 29 o hasta 30 grados, hablando ya del pronóstico de la siguiente semana. Van a ser tres días más con ausencia de lluvia para este puerto, así que si decide pasar este fin de semana en esta playa, bueno, sin ningún inconveniente porque el tiempo se presta para que disfrute de las playas, el sol, la arena y las condiciones de tiempo totalmente estable para todo este fin de semana, al menos para esta playa. Ciudad Guzmán, 25 grados hoy en la máxima, mañana también, el pronóstico se repite al parecer hasta el próximo lunes. En esta tarde, condiciones de tiempo también estable para Tepotitán, sin olvidar que las mañanas y noches se tornan frías. Y ese es el pronóstico que se extiende incluso en las próximas 24 horas. 6 a 24 grados en la máxima el domingo y lunes, las condiciones similar, quizá la próxima semana ya un poquito más cálido por las tardes, lo mismo que en Lagos de Moreno, en donde no se estiman lluvias y la temperatura aumenta por lo menos a los 25 grados entre hoy y mañana por la tarde. Es por lo pronto la primera entrega del reporte del pronóstico del tiempo, regreso minutos más adelante con más información. ¡Gracias!